Yo prefiero confiar en los arqueros colombianos No lo quiere mucho armar Pero bueno, vamos a ver la victoria de River Ganó River, Jorge, y es por supuesto la noticia del día En este adelanto de la fecha 12 del campeonato 2 a 0 ante Unión, que venía dulce en el campeonato De hecho, lo miraba desde abajo a boca, pero cerca De hecho, si ganaba, se ponía 3 del Genese El aliento primero para el Totoverizo Ustedes saben que padece un cáncer de próstata Mauro Pitón, de media distancia afuera En el segundo tiempo, el colombiano Rafael Santoborrea Entraba por Ausqui, Damián Martínez de cabeza Falla Poncio El remate cruzado de Franco Soldano Este buen delantero con mucho futuro del Catengue Que se iba desviado Fraga Pane, corta Milton Casco Pero duerme en la siesta Hace rato que viene duerme en la siesta Presiona Pitón, Acevedo Remate queda en Pinola Y después intentaba Franco Soldano Y tapaba Boloña, muy bien Por Beto Boloña, primer muy bien para él Poncio la pierde O mejor dicho, la pierde Pity Martínez con Mauro Pitón Deiriondo Soldano Lucas Gamba El centro Otra vez Soldano Y el golpe de cabeza que se va Por arriba adelante Se tomaba la cabeza En el centro delantero Del Tate Fraga Pane Bruno Pitón Fraga Pane con el centro Mirá a Pinola Uy Dios, quiso rechazar Pegó en el pa Pero por favor Boloña Nada podía hacer Pobre Beto Veía como la pelota rebotaba allí Más acción Claro que sí Porque aquí viene el gol de River Pity Martínez Milton Casco El centro Nacho Escoco Y una chilena Y el cabezazo del Rafa Santos Borré Para el gol de River Quinto tanto con la camiseta millonaria Para el colombiano exdeportivo Cali Tercero por la Superliga Donde ya había convertido Frente Atlético de Tucumán Y San Martín de San Juan La chilena En algún momento me daba una sensación Que podría haber falta De Nacho Escoco Cuando hace la chilena A ver Pero no, eh No Limpito Rodrigo Mora Muy fanático Viendo el partido Comenzará trabajando en la pretemporada Y se verá cómo está Y aquí hay Un pase de Sopérez Para Santos Borré Jeymar Gómez Andrade se le cae encima Penaldi se ilustó La verdad es que fue bastante imprudente En el defensor de Arsenal Va Pitti Martínez Le pega fuerte Y Nacho Escoco Se la dejó a Pitti, eh Tracer grito en el campeonato Para el exhuracán Segundo de penal El otro En el empate 1 a 1 Ante argentinos Por la cuarta fecha Tras seis partidos River volvió a la victoria En la Superliga